Hola amigos sean bienvenidos a la trilogía de esta semana y esta vez estamos en la alianza de los quesitos, la guerra número 4, 5 y 6 y bueno para comenzar en la guerra 4 pues nos enfrentamos a XMX, es una alianza secundaria tal vez de Matrix, no lo sé, tienen un nombre muy parecido y bueno les muestro esta pelea contra este Mr. Sinister que creo que era en el nodo de Impetu y pues ya saben que Antorcha Humana sinceramente se lo come enterito la neta, es muy fácil con el porque pues las desventajas que le aplica la incineración le hace daño y cada que el utilice el especial 1 pues me va cargando más incineraciones que es lo que incrementa el daño de Antorcha Humana conforme va pasando el tiempo entonces una vez consigo las 6 incineraciones pues luego activo lo que es la incineración pasiva que también le aplica una desventaja de aguijón eléctrico y pues hace muy fácil la pelea y bueno ahora les muestro la pelea contra este Hyperion decidí utilizar a Antorcha Humana porque es un poco más fácil de lograrlo ¿ok? ¿por qué? porque ¿cuál es mi estrategia chavos? mi estrategia es que me tire especial 1 y siempre bloquear su especial para que vaya yo consiguiendo temperatura ¿ok? entonces como voy consiguiendo temperatura voy consiguiendo también cargas de incineración que pues a la larga van incrementando mi daño desafortunadamente este Hyperion no quiso utilizar especial 1 después de tirar ese especial 1 al inicio luego se holdió todos sus poderes hasta cargar el tercero y dije bueno afortunadamente pues active yo lo que es el potenciador de vulnerabilidad y también active potenciador de 33% de resistencia al especial 3 por si las moscas ¿ok? entonces me fue muy bien sinceramente aparte de que pues estoy potenciado pues ligeramente podría decirse no estaba yo preocupado porque cargara su especial 3 como ustedes vieron ahí cargó nuevamente su especial 3 pero pues tenía yo todavía dos cargas de mi potenciador de invulnerabilidad entonces ya lo tenemos al 47% de vida y pues aquí no recuerdo bien por qué le puse pause no recuerdo bien qué es lo que estaba haciendo pero pues sí le puse pause entonces el segundo especial 3 que me tira pero pues ya lo tenemos abajo de la mitad de vida nosotros todavía tenemos 94% aunque déjenme decirles chavos que se complicó un poco la pelea ya terminando ahorita van a ver creo que me termina golpeando no recuerdo muy bien a ver no recuerdo qué es lo que pasó pero creo que sí terminé la vida con la mitad de vida algo así ahorita lo vamos a ver no recuerdo muy bien fue hace 3 guerras ya aproximadamente entonces pues no recuerdo muy bien pero creo que sí me terminó golpeando o sí terminé con esa vida no recuerdo ok estoy cargando temperatura sí vieron me hizo parry terminé comiéndome ese especial 1 también y vean nada más casi me muero después de tener una pelea muy buena contra ese hypereon casi me muero y pues bueno ahora nos tocaba bajarnos a esta black widow origen letal no me tocaba originalmente le tocaba a mi compañero el team pero yo no sabía la verdad no había leído muy bien las asignaciones que me había mandado el compañero gap y pues pensé que me tocaba a mí pensé que me tocaba a mí tanto este como el siguiente subjefe entonces qué es lo que tenía yo planeado hacer contra esa black widow nada más cargarle alto voltaje y hacerle parry solamente eludir su especial 1 cada que pudiera me terminó alcanzando ese especial 1 pues es imbloqueable tienes que tener una muy buena distancia para que no te alcance ese poder se puede llegar a complicar y qué es lo que como les estaba diciendo tratar de cargar mi especial 3 a base de puro golpe medio para cargarle el alto voltaje junto con el gancho y una vez que carga el tercer poder tirárselo para conseguir mi furia y luego tratar de encadenar mi especial 2 en dado caso que se pueda y bueno vean nada más estuve a punto de conseguir perdón si conseguí el especial 2 robándole el poder a ella y vean nada más combiné el especial 2 y vean nada más como se está incinerando solita vieron se terminó muriendo con una combinación de especial 3 especial 1 y especial 2 y listo esa fue la primera guerra chavos esa fue mi participación obviamente hubieron más peleas que hice con quake pero pues no se las estoy mostrando porque pues luego algunos se ofenden y bueno amigos terminamos empatando esta guerra pero desgraciadamente como uno de nuestros compañeros se fue antes de el matchmaking no logramos conseguir a un aliado antes de que iniciara la guerra entonces jugamos con 29 personas como ustedes pueden ver ahí participantes 29 eso quiere decir que teníamos 145 de diversidad empatamos contra matrix y pues como teníamos menos diversidad terminamos perdiendo contra ellos felicidades al Rafux al Eric y al team por este MVP ahora si pasemos a la siguiente guerra chavos en la siguiente guerra me tocaba bajarme a este Hyperion había curado a Doom porque se suponía que le iba a dar con Doom pero teníamos bueno al menos yo no tengo una mala experiencia porque haya peleado yo utilizando a Doctor Doom pero compañeros en Kenobi han tenido mala experiencia en utilizar a Doctor Doom contra Hyperion en el nodo de Mixmaster entonces que es lo que dije bueno lo que quiero es hacer una pelea rápida no voy a utilizar la carga de persistencia en otra pelea bueno si me servía en otra pelea pero decidí utilizarla aquí con el Hyperion entonces dije bueno vamos a hacerlo y básicamente la estrategia es tal cual como en el nodo 48 nada más que aquí es un poco más sencillo porque el daño que yo hago es un poco mayor y vean nada más como se está incinerando también de igual forma mis cargas de aguijón eléctrico le están haciendo bastante daño cada golpe que yo le doy le cargo un aguijón eléctrico y cuando él utiliza el poder pues recibe un daño de vuelta por utilizar especial cuando tenía esos aguijones activos y vean nada más como se está incinerando este Hyperion sin problema alguno no me preocupo por el proteger o sea el nodo global que mi daño sea mayor porque los golpes de antorcha humana por lo general no son tan fuertes el daño de antorcha humana se basa en las incineraciones que aplica y bueno me tocaba igual un Sasquatch en el nodo 26 chavos con antorcha pero decidí utilizar a Quake en esa guerra y me lo solíe me lo bajé fácil bueno no tan fácil me costó me costó como 3 minutos poder bajarlo era un Sasquatch creo que rango 3 no recuerdo muy bien con Quake me lo bajé y salió muy bien la pelea y bueno ahora nos tocaba este Venom obviamente iba a utilizar a Doctor Doom Doctor Doom es muy bueno en contra de Venom porque le anulo todas las ventajas le robo poder no dejo que cargue poder tampoco vean nada más como está siendo dominado domado este Venom utilicé mi especial 3 él ya tenía su tercera barra pero pues eso me convenía para que así cuando haga la combinación de especial 1 con especial 2 bueno con especial 1 consiga mi segunda barra de poder nada más esta combinación de golpes recuerden golpe medio golpe débil golpe medio y luego golpe débil 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 terminando con dos golpes medios combinas tu especial 1 y robas el especial 2 no utilicé mi especial 2 porque pues al final terminó siendo agresivo el Venom y logré conseguir mi tercer poder de nuevo y recuerden que los poderes número 3 pues no activan protección en el enemigo ok al final terminé activándole una protección a ese Venom porque pues mi daño ya era bastante y bueno después de bajarme a ese modo obviamente pues no les muestro la pelea era una pelea normal como ya ustedes lo han visto anteriormente me tocaba bajarme a antorcha humana en el nodo de rabia aquí era donde probablemente iba a utilizar mi carga de persistencia pero no es necesario en realidad mordo es muy fácil sobre todo con antorcha humana nada más tengo que tener cuidado cuando activa su acopio de poder que no me haya atacado no esté yo tan cerca de él para que pues no active para que no me ataque mientras él tiene el acopio activo porque en algunas ocasiones cuando él activa su acopio de poder o sea su poder a raudales pues te ataca igual ok no se vuelve pasivo porque se supone que cuando mordo activa esa habilidad se vuelve completamente pasivo y no te ataca pero en algunas ocasiones si lo hace ok entonces mucho ojo tienen que tener mucho cuidado cuando les pase eso y vean nada más ya tenemos menos a 30% de vida a ese mordo ya se está muriendo el chamaco que más que más sinceramente antorcha humana es una bestia amigos afortunadamente a pesar de no tener la carga de persistencia recuerden que si le provocas más de 7 incineraciones bueno más de 6 incineraciones y la número 7 le aplicas al enemigo automáticamente se convierte en una incineración pasiva lo cual activa lo que es el aguijón eléctrico y bueno si ahora me tocaba bajarme al mollo que ustedes ven por allá pero al final no pues obviamente no les mostré la pelea porque pues es más de lo mismo y chavos terminamos perdiendo esta guerra por una baja vaya que han sido guerras muy cerradas chavos pero muy cerradas felicidades a los mbps al sergi ahí estoy yo en segundo lugar y al buen eric y pues si chavos como les venía diciendo terminamos perdiendo por una baja llevábamos la delantera la verdad el enemigo ya había terminado pero nosotros creo que teníamos solamente 10 bajas y lamentablemente fallamos al final en los últimos nodos morimos 7 veces creo tengo entendido y pues terminamos cediendo la guerra a esta alianza probablemente polaca o rusa no sé si ni modo hay que seguir corrigiendo errores y pues si a seguir adelante perdimos esta guerra pasemos a la última guerra para terminar ahora esta mitad de temporada me tocaba bajarme a este mordo y que curioso me tocó ahora utilizar a falcon vean nada más notaron eso si falcon anula el eludir de mordo porque pues ustedes saben que falcon anula todo toda ilusión toda toda ventaja de eludir cuando el lock on esta activo osea el blanco fijado entonces que es lo que hice fue una pelea super fácil a lo mejor mucha gente todavía no conocía de esto no tenía no estaba al tanto de esta habilidad pero por eso amigos falcon es uno de los mejores luchadores hábiles la verdad me atrevo a decir cada que lo uso entre más lo uso más me encanta tenerlo la verdad probablemente este sea mi próximo rango 3 en la cuenta principal de luchadores hábiles vean nada más ese daño amigos es increíble la pelea la tengo super controlada ya ese mordo lo tenemos a 6% de vida yo tengo 92 que puede salir mal no no salió nada mal terminé bloqueando ese segundo golpe del especial 2 no me quise arriesgar perdí un poquito de vida y listo nos liquidamos a ese mordo ahora en la sección 2 nos toca bajarnos a doctor extraño en el nodo de ímpetu como ustedes ya conocen este nodo antorcha humana siempre y cuando le pongan un luchador como por ejemplo en esta ocasión doctor extraño es muy sencillo no te da problema alguno también como vieron en la primera guerra que me tocó contra el mister sinister muy pero muy sencillo es cuestión de que se queme solito la verdad es muy fácil cuando peleas contra luchadores místicos hay uno que otro místico que si se puede complicar pero por lo general antorcha humana mata a todos y bueno ahora me toca bajarme a profesor x en el nodo de buffet y bueno me tocó utilizar antorcha humana active la habilidad pre lucha y que es lo que tenía que hacer yo aquí chavos aquí yo tenía que estar pendiente de no eludir ningún golpe ok si yo eludía algún golpe pues él se iba a terminar curando y no queríamos eso ok por eso es que estaba yo bloqueando muchos golpes del fallo del profesor x no me tengo que preocupar para nada porque pues antorcha humana acuérdense que cuando su temperatura está al máximo ignora el fallo ok entonces afortunadamente pues el profesor x no quiso tirar ningún poder lo cual me benefició y acortó más la pelea y al final lo terminamos matando sin necesidad de que me utilizara especiales y ahora nos toca bajarnos a este terrax en el nodo 53 amigos este terrax que es lo que tengo que hacer dejar que se acabe su poder para que se le anule su campo de roca que es lo que me provoca desventajas de demoliciones que se van stackeando en mi y al final me van terminando quitando bastante vida drenándomela por así decirlo y bueno que es lo que tenía yo que estar pendiente de no activarle mucha protección al terrax ok recuerden que en este nodo si tu le provocas incineración al enemigo en este caso a terrax que es lo que va a pasar le voy a quitar esa ventaja de aturdimiento que el tiene en este en este nodo el enemigo es inmune aturdimiento bueno no es inmune pero si tu lo aturdes te retroaturde o sea que te devuelve el aturdimiento a menos que tu le provoques una desventaja de incineración cuando tu le aplicas esta desventaja pues se renueva o bueno se expira la ventaja de aturdimiento y entra en un cooldown ok entonces en todo ese cooldown le puedo hacer parry pero cuando le hago parry mi daño incrementa un 200% entonces tengo que tener mucho cuidado de que si lo golpeo cuando esta aturdido no haga bastante daño porque en dado caso de hacerle bastante daño le puedo activar lo que es el nodo global de proteger que pues ustedes saben es un escudo que le permite al enemigo activar para reducir el daño que recibe en los golpes ok cada golpe de protección que se le activa te reduce un 30% aproximadamente de daño y con 3 cargas aproximadamente creo que ya tiene una resistencia del 100% si no me equivoco algo por el estilo entonces si se puede complicar esta pelea al final vieron que se me empezó a complicar un poco la pelea tanto que pues ni modo tuve que ser un poco más pasivo esperar tener la apertura y pues bueno lo bajamos a la primera que era lo importante y bueno nos tocaba bajarnos al modo de jefe chavos me lo bajé a la primera he de decir me lo bajé a la primera terminé yo con 2% de vida si no me equivoco casi me mata pero pero perdí el video chavos si había grabado perdí el video pero déjenme decirles que pues habíamos ustedes ya han visto un video contra el jefe modok utilizando a falcon en esta ocasión era un modo rango 2 solamente en la ocasión anterior me vieron bajando a un rango 3 sin embargo casi me muero en esta pero lo sacamos el bonus completo que era nuestra misión y que creen chavos si terminamos ganando esta guerra por los pelos por los pelos chavos literalmente por los pelitos 70 puntitos eso quiere decir menos de una baja terminamos ganando esta guerra pero si se preguntan Pepe pero ustedes murieron más veces que el enemigo eso es porque si se fijan bien ellos tenían 29 participantes quiere decir que tenían 145 de diversidad ok 145 de diversidad es prácticamente una baja y media menos bueno más que el enemigo entonces prácticamente es como si ellos tuvieran 31 bajas y media ok entonces por eso es que ganamos amigos ganamos por menos de una baja esta guerra estuvo muy cerrada jugamos muy mal a comparación de las otras guerras hicimos varios cambios obviamente pues como ustedes ya están enterados pues el pero bueno Eric se fue a la alianza del Mr. Black le deseamos toda la suerte del mundo obviamente y pues también uno que otro compañero se fue entonces perdimos perdimos un poco de talento en el en que sobi pero ya reclutamos buenas personas se están familiarizando todavía en la alianza entonces pues si chavos felicidades a los MVPs al Willy Rock al DJ Sergi y al Face Saint y bueno chavos que les pareció esta trilogía perdimos 2 de 3 ni modo no todas las guerras se pueden ganar créanme que estamos haciendo lo mejor de nosotros para poder subir de categoría sobre todo ganar mejores premios pero no se preocupen estamos en Platino 2 actualmente casi casi bajando a Platino 3 pero estamos en Platino 2 casi casi manteniendo la misma posición en la que quedamos la temporada pasada así que no todo está perdido todavía quedan seis guerras amigos qué le deparará el futuro a Kesobi no lo sabemos esperemos y podamos subir incluso a Platino 1 no lo sabemos vamos a ver cómo nos va estas últimas seis guerras y pues amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye